No existe ningún plan, porque no hay intención alguna, de utilizar el mecanismo de cierre de fronteras como si este fuera un mecanismo útil para el control de la epidemia. Y cierro diciendo, en el país tenemos suficiente transmisión como para que se mantenga la epidemia, de modo que no es ninguna adición, ningún beneficio cerrar las fronteras. Y en cambio sí afectaría muy gravemente, desde luego, el abastecimiento de insumos o el tránsito de personas. Y referido a las personas compatriotas de México que están hoy en el exterior, sí les damos el mensaje de que hasta donde sea posible no vengan ahora, no vengan ahora, porque en su transporte, en su trasiego, si llegaran a tener infecciones por COVID van a contribuir a los contagios en el punto al que lleguen, y el punto al que lleguen va a ser su casa familiar, va a ser su comunidad y esto puede ocurrir en distintas regiones del país. Entonces, la recomendación es no vengan, esperen, pero por supuesto estamos muy conscientes que los compatriotas, las compatriotas también enfrentan adversidades en el país donde se encuentran y esto puede implicar la dificultad para tener una asesoría de salud. Y les recordamos que México tiene el programa de Ventanillas de Salud. Las Ventanillas de Salud son espacios de asesoría que existen en los consulados mexicanos en Estados Unidos y a través de las distintas redes de comunicación que existe entre la población migrante de origen mexicano pueden encontrar el acceso a la información, a la orientación en términos de prevención.